CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos! Sean ustedes bienvenidos a Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Soy Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorsano. Bueno, siendo este el primer episodio, tendrá el objetivo de explicar de qué se trata y quiénes hacemos parte de este mismo proyecto. Se trata básicamente de un ejercicio de conversación sobre eventos pasados que nos han determinado, también sobre hechos presentes que nos están influenciando y que nos inquietan, y sobre situaciones futuras que pueden tornarse inciertas y nos pueden generar repercusiones. No solo en nuestra región, sino también a escala mundial, por lo que el objetivo es expandir, es mostrar el bagaje intelectual y a nivel general análisis a través de trabajos investigativos de nuestros colegas CETIS, pero también de especialistas externos, conformando una gran red de análisis de diferentes disciplinas. Es así como Capstone Connection es el podcast académico de CETIS Universidad, Campos Tijuana, que tiene por objetivo divulgar el resultado de estas investigaciones. Aquí, en este podcast, buscamos que, a través de la divulgación científica, podamos compartir con todos quienes nos escuchan el conocimiento generado a través de métodos científicos, que son resultado de un análisis de contexto social en el que se sitúan los fenómenos. Con este podcast, pretendemos que la información sea accesible para todos. Acá hablaremos de temas relacionados con los negocios, las prácticas de liderazgo entre distintas culturas, el análisis de políticas públicas y sus grandes detractores y oportunidades, el futuro del trabajo, por supuesto, y las condiciones laborales, también temas de emprendimiento e innovación, así como prácticas sustentables, globalización. Analizaremos, tendremos oportunidad de abordar las crisis económicas actuales, conflictos sociales, los desafíos de la región latinoamericana y la vida después de la pandemia a partir de todos sus impactos en aristas como la economía, la política, la sociedad, las elecciones mundiales, así como los paradigmas económicos, algunos balances políticos y las regulaciones, por mencionar solo algunos de los puntos de los que se hablarán en este inacabado cambio mundial. Estos podrían ser algunos de los temas que estaremos abordando. Por otro lado, queremos compartir con ustedes por qué llamamos a este espacio Capstone Connection. Claro que sí, Lorena. Pues básicamente en términos educativos y académicos usamos con frecuencia este término para referirnos a los esfuerzos que realizan los estudiantes en sus últimos semestres con el propósito de generar soluciones y generar diferentes actividades intelectuales que promuevan la búsqueda de información y análisis de información, por lo que nos pareció totalmente pertinente la inclusión del mismo. Sí, y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este podcast? Y pues Milena nos acompaña, la doctora Milena Sorzano. Ella es economista, es magíster en ciencias sociales aplicadas a los estudios regionales y doctorado en estudios de desarrollo global. Y es gestora de proyectos y profesora e investigador titular en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, nuestro CETIS Universidad. Ha realizado varios trabajos de campo en diferentes países como Belice, Colombia, España y Estados Unidos, regiones en donde también han sido escenarios de estancias como, por ejemplo, en la University of California, Center for U.S. Mexican Studies, California en Estados Unidos y la Universidad de Granada en España, el Instituto de la Paz y los Conflictos España, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Politécnico Nacional de México. Ha escrito sobre desarrollo económico, superación de la pobreza y economía social, por mencionar solo algunos temas. Aparte, creo que es muy importante tomar en cuenta a Milena, la doctora Milena Sorzano, la doctora Sorzano toma café, le gusta la literatura rusa y escucha el son cubano. Pues muchísimas gracias Lorena por la presentación. Por su parte, la maestra Lorena es consultora organizacional, docente y también investigadora. En cuestiones de estudios, a nivel de licenciatura, cursó comercio exterior y aduanas y junto a este, un programa de maestría con enfoque en desarrollo organizacional. En sus estudios del doctorado, ha dedicado esfuerzos a realizar investigaciones relacionadas con programas de capacitación para el desarrollo de competencias laborales y junto a esto también análisis de las industrias, específicamente el aeroespacial en Baja California. En cuestiones de experiencia docente, son 23 años más o menos los que ha dedicado a estas actividades en escuelas de negocios internacionales y de ciencias sociales. Las áreas de especialidad son estudios del trabajo, desarrollo organizacional, también liderazgo, generación de modelos de negocios y desarrollo de competencias para la industria 4.0. Su especial interés está en la investigación aplicada y la capacitación, relacionadas con temas del desarrollo del talento humano, vinculación universitaria y junto a esto consultoría organizacional. Para finalizar, también es importante mencionar que está certificada como coach organizacional y entre los pasatiempos está leer un buen libro acompañada de un buen té, escribir y bailar. Pues Milena, amigos, como ven, podemos tanto Milena como yo acompañarles a lo largo de este podcast, de este espacio de divulgación. Sin duda, Milena y su servidora coincidimos en muchas cosas, sobre todo en el tema del análisis del contexto político, social, económico, en leer un buen libro y, por supuesto, bailar. Es para CETIS Universidad, el podcast, un espacio importante para la promoción y la divulgación del conocimiento, en donde a través de este espacio tendremos el compromiso con ustedes para hacer accesible el conocimiento que nuestros académicos están desarrollando. Milena. Así es, Lorena. Pues básicamente esta es una breve apertura, una breve introducción de lo que escucharemos más adelante en este proyecto, teniendo en cuenta pues estos temas que también ya habíamos revisado, cuestiones sociales, políticas económicas y organizacionales. Entonces, en dos semanas aproximadamente estaríamos hablando de cuestiones del liderazgo femenino. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Fui Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.